El negro no puede, el negro no puede, está cansado no le importan las mujeres, el negro no puede dormir, está en la cama y el negro se le mueve, el negro no puede, el negro no puede, y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede, no puede dormir. Probaron en el jardín, lanzar la cocina, 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 lanzar la rueda, la rueda de la ceja. Qué buena palta que tiene ahí. Pedro, Pedro. Pedro, gracias, Pedro. ¿Qué pensó que era? Yo pensé que era una papa al plomo que se le había quemado. No, no, una papa al plomo, una palta de Pedro. Vamos, qué linda es la palta. ¿Qué se hace con esta ensalada, no? Guacamole. Guacamole, qué rico el guacamole. Bueno, ¿cómo están? Hoy es viernes, están todos tranquilos, están todos contentos. Felices, felices. Felices viernes para ustedes, para la gente. Espectacular. Del set set. Con un buen augurio de buena temperatura para el fin de semana. Linda palabra, augurio. ¿Te das cuenta, augurio? ¿Monte, qué hace un Montellín? Tiene que estar en Telemundo un poco, chau, wey. Yo tenía esa palabra, la tenía, nunca la había utilizado y dije, bueno. ¿Qué a Aldo? Págate, me. ¿A Aldo nunca lo escuché decir augurio? ¿Qué hace un Montelongo un viernes a la noche? Un Montelongo un viernes a la noche es el día más, sí, es el día más. Ahí ya arranco. ¿Qué sería esto, pues? No entendí. Claro, se pega. Cohete, cohete. Es el... Cohete. Soy como una cañita voladora, no sabes para dónde arranco. Pero sale con amigos, ¿qué hace? Va a un boliche. Chicas. Chicas. No, chicas. Ah, mirá que veo. Ah, pues es verdad que usted tiene una relación abierta con Marta, ¿no? No, no, no es así. Ah, ¿no? Está muy equivocado. ¿Y cómo sale con chicas teniendo pareja? Ah, yo sí, yo la parte mía está abierta. Ah. Solo para mí. Ah, mirá. Es así. Muy justo. Es justo. Bueno, miren qué linda noticia, vamos a arrancar hoy. Ah, no, pará. Antes le quiero mandar un saludo a Elvia, que acaba de llamar. Yo estaba ahí en la portería. Sí. Llamó a Elvia y la atendió Rosario. Y Elvia, que le mandamos un gran saludo, nos mira todos los días. 95 años, Elvia. Qué crack. Y le preguntó a Rosario qué número habían salido a la Quiñela. Ay, mi amor. Y Rosario, fíjate lo que es Rosario. Rosario es lo más grande que hay. A ver, señora, eso tiene que ir al kiosco a fijarse. Sí, pero... Ah, bueno, yo se los digo. Y se los cantó todos. Ah. Y una vez que terminó lo de la Quiñela, la señora le dice, ¿y no me decís la tómbola también? Elvia, corazón, te amamos. Gracias por llamar. Amamos a Rosario que tiene la paciencia del planeta. Sí, sí, sí. Y Elvia divina, lo mira todos los días. Estaba preguntando, ¿y Montelongo que no lo pone? No, y porque claro, vamos a estar. Acá estamos, Elvia. Nadie me hizo nada. Estoy acá. Ah, a veces, después te cuento. Bueno, la historia de Anina, no sé si ustedes vieron esta película maravillosa. Sí, Anina. ¿La viste, Catita? Sí. ¿Viste qué linda que es? Sí, muy linda. Cumple 10 años, la historia de la niña Capicúa que cautivó a pequeños y grandes. La película infantil de animación uruguaya celebra 10 años. Estuvo por todos lados, en 50 países de Europa, Asia, África y las Américas. Se ganó diversas menciones en festivales como el Festival de Cine de Berlín y el de Cartagena de Indias en Colombia. Fue premiada acá, allá, en Erikao, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este y fue adquirida por Netflix. ¿Qué te parece? Cine uruguayo para niños, dibujitos, ¿eh? Impresionante. Un saludo a todas las que le hicieron porque siempre... Además, yo estuve ahí y canté una cancioncita. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Juan? Muy lindo. Se llamaba Bolero Sideral. Y era la niña que soñaba, estaba enamorada y cantaba ese Bolero Sideral, que no, no me acuerdo. Porque lo escribí en aquella época que yo bebí. Bueno, Bustillo. Me tenés podrido. Bustillo. Me tenés podrido. Pero repodido. ¿Qué pasó? Ve a la que encajó Bustillo. ¿Qué pasó? Bustillo. Por Brasil, por culpa de Brasil, se han trabado las negociaciones del Mercosur. No, no te lo puedo creer. Dijo que la revisación de Lula, aloctado por Bolsonaro, enlenteció la búsqueda de acuerdos del Mercosur. No. Ah, no, porque antes andaba como un rayo. El Mercosur no sabés lo que era. Todo aceitado. Como una saeta que te pasaba ahí volando. No, no, era tremendo. Había que frenarlo un poco. Por eso. Y Lula lo frenó un poco. Me puse la pelota abajo del piso, abajo del pie. Pero mirá, vos. Además, yo ya... ¿Vos sabés, Lucía, que hoy me levanto? ¿En serio qué? Yo no había leído en la prensa todavía. Ah, bien. Y me levanté lento, ya con una pierna y así. Era el Mercosur. Era el Mercosur. Y vos salió por ahí y me dije, acá pasó algo del Mercosur. Qué disparate. Así que no tiene por dios. Lo que pasa es que el Mercosur impacta en nuestra vida cotidiana, en todo, en todo. No hay cosa que impacte más en la vida de cada uruguayo que el Mercosur. Sí, sí. El Mercosur y la Ladi. Y la Vía Láctea. Hijo del presidente colombiano, Petro. Lo mató. ¿Qué pasó? Admite haber recibido dinero de narcotraficantes. Está bien. Una parte... Además dijo en el juicio que una parte se la llevó él, pero la otra la usamos para la campaña de mi papá. Papá. Ah, mirá. Pero honesto. Por lo menos lo está diciendo, ¿no? Sí. Pero está en el tribunal. Se ve que ahí se llegan lindos las familias. El hijo va y dice... Y Petro ya salió a decir que él no se va a ir, que eso son cosas de su hijo y que él lo eligió la gente y se queda hasta el final del mandato. Y dijo algo que yo nunca escucho de los políticos. ¿Qué dijo? Que le están haciendo una campaña para sacarlo del gobierno. No. Sí, sí. El hijo. El propio hijo. El hijo, claro. El hijo. El hijo de la campaña. Y del otro lado, la otra noticia. El otro, mirá. Trump. Donald Trump. No. Fue a juicio por denuncia de haber querido arreglar las elecciones. Las elecciones, sí, pasadas. No. ¿Se acuerdan que hizo todo el día el Capitolio? Mandó a los otros. No, pero quiso tocarles el número final. Sí, tocar el número final. ¿Y qué dice Trump? ¿Qué dice? Es una persecución. Volvió a insistir Trump al subir a su avión. Que lo quieren sacar para que no sea candidato. Todos los políticos siempre hay una persecución. Es impresionante. O una interpelación. A usted le parece que van a poner en los narcotraficantes plata en las campañas electorales. No. No creo. ¿Para qué? ¿Y acá no habrán puesto algún pesito? No creo. No. Pero sospecho. Lucecita, lucecita. No vas a hablar de... No hable de Marcet que está enlazando gente. No hable que le llegue un mensaje de texto si habla de Marcet. ¡Ah! ¿Te imaginas que te llegue? Sí, sí. Gordo, quédate quieto. No hables de mí porque... Gordo, no rompa los minutos. ¿Cómo es el mensaje? No hables de mí porque... Ay, no me acuerdo. No hagan más informes. No hagan más informes sobre mí porque van a tener consecuencias. Y una foto de... De las armas, de las cargadoras. De los cargadores de las armas. Ojo, no les llegó nada. No diga nada, por favor. No pasa nada. Yo sé cómo... Yo tengo también mi equipo. ¡No! Sí, tengo cuatro o cinco amigos que... Te quiero ver, Marcet, te quiero ver. Marcet, Marzó. ¿Qué tienes que ver? Te mando a los muchachos de la barra Racing, allá que son... ¡Uh! De Liverpool. ¡Ay, ay, ay! ¡Salió del aire! ¡Ah, de Dios mío! No. Ya salió del aire. ¿Qué fue? Desapareció el kiopo. ¿Qué pasó? Vuelva, vuelva, vuelva. Marcet, por favor, Marcet, devolveme. Y trabajamos. Gracias, Marcet. Obligan a hotel... Esto dice lo mejor que escuché. Obligan a hotel hecho de hielo. ¿Vieron que hay hoteles de hielo? Sí, claro. Sí. Lo obligan a poner alarma anti-incendios. ¿Qué es la intendencia de acá, eh? Porque... Son los mismos que pusieron el chip en la manzana, no en la banana cuando... Al mono, al mono. Con lo que cuesta, ¿no? Todo eso, los incendios, digo que no es barato, ¿no? No, no, el bomberito, todo eso. Había una experiencia hace poco en un hotel acá, ¿no? ¿No hace un mate, Gonzalo? ¿No hace un mate? Sí. ¿De que entrabas a...? Era un Sky Bar. Ahí está. ¿De dónde viene? En el Raison. En el Raison. Mirá, vos Sky Bar, ¿qué ibas a hacer? ¿Tenés que ir en Sky? Sí, en Sky. Bueno, acá está, un famoso hotel sueco, ubicado en el pueblo de Jucas Harvey. ¿Huimos? Claro, sí. ¿Huimos? Ahí estaban los hermanos Harvey. Y estaba Borinquen también, creo. También. Borinquen. Fuimos a uno de los cumpleaños. Bueno, tiene una particularidad. Está completamente hecho de hielo. Sin embargo, las autoridades locales insisten en que, aunque esté hecho de hielo, dentro del hotel hay muchos objetos inflamables, como almohadas, camas, etcétera. Claro. Por lo que obligaron a la administración a instalar al armante de incendios. Claro. Ah, pues después se te... Después le pongo la jarra eléctrica. La planchita de pelo. Hay que ser pegadina. ¿Para qué querés un bar de hielo? No te digo la verdad. Un bar, no, un hotel. Un hotel, el bar, el hotel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y no hay gente que paga para pasar una noche como que estuvieran en la cárcel? Y pagan no sé cuánta. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, son experiencias. Son experiencias. Claro, tienen los precios congelados. No tenés tener plata y no tenés tiempo. Los dueños dicen que se instalará probando... Esto es un gran desafío, ya que el hotel se derrite todas las primaveras y hay que reconstruirlo cada vez que llegue el invierno. Claro. ¿Ves? No sé si ustedes han estado en un hotel de hielo. ¿Tú no? No. ¿Por qué nunca fuiste a un hotel de hielo? No me llama mucho la atención, Montella. O porque no tenés capacidad económica. No, no tengo capacidad económica. Entonces, automáticamente me deja interesada. Esto me da cuenta. Me da mucha lástima por vos, Cate. Llévame. Realmente. ¿Te llevo? Llévame, dale. Te llevo, sí. Pero a mí no me gustó mucho porque, claro, viste... Como amigo, ¿no? No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no. No querías un mate, mirá. Mirá cómo te lleva el mate solo. El mate robótico. La magia de la televisión, papá. Claro, lo que es alburguista, se te ocurre. ¿Te imaginás ir al hotel de eso hoy rezando que no suba la temperatura? Claro. ¿Yo qué sé? ¿Fue algún hotel raro así con alguna cosa rara? De hielo. Estuve en el hotel de hielo. No, todos unos trajes especiales. Y usted, Monté, mensaje de Cuca. Estuve. Y usted en el hotel de hielo, ¿es el que le pone el calor? ¡Ah! Sí, Cuca. Berretito del hotel. No, lo que es feo, porque, claro, Pizzazzi, yo me congelaba las patas, ¿me entendés? Ah, me gusta andar descalzo. Ah, no, no puede andar descalzo hoy. Uy, pregunté, ¿dónde están los irradiantes? ¿Los irradiantes? El water es difícil también. Ay, no. Ajá, tenés que ir con un buzo de lán. Claro, por ejemplo, me congelaba las patas. Está, prendo la calefacción. No, no hay calefacción. Y yo empezaba a ver, claro. Todo el hielo en las guampas, arriba, ¿entendés? Ah, acostado. Y le dije al tipo, le digo, escuchame una cosa, si me está rindiendo todo el hotel arriba, le digo, yo me traje los tifos a cuarzo allá en Montevideo. Esto es una porquería. Este, vos, hacé el favor, le digo, traeme un whisky con hielo, le digo. On the rock. Me dice, hielo no tenemos, pero rascá la pared, le digo, hace algo. Yo nunca, no iría más a esos hoteles de hielo. Pero, mejor me quedo con la espalda. La magia del hielo. Hoy es todo hielo. Tiene un tatuático frío. ¿Veo? ¿Veo como yo concateno todo? Claro. La magia del hielo en el sexo. Ah, la flauta, bueno, a ver. Tips para una noche inolvidable. Ay. Los cambios de temperatura. Claro. La técnica sexual que viene siendo una sensación por los grandes beneficios con el uso de hielo durante el acto sexual. Claro, te haces un esguince, lo que sea te ponés. Ah, nunca te esguinzaste teniendo sexo. Lo daba todo, ¿eh? Se lo daba todo en el acto y se esguinzaba. Se graba. Este, bueno. Paso uno. Prepara juegos previos antes de la actividad sexual. O sea, el bancario, yo que se podés llamar el pichonari. El ludo. Los dados. Eh, los dados. Ojo, porque hay dados, ¿eh? Este, paso dos. Ah, no, sí, paso dos, paso dos, perdón. Paso dos. Siempre comunicate con tu pareja para conocer su comodidad con la temperatura. Toda la semana venimos hablando de lo mismo, de la comunicación. De la comunicación. ¿Y para qué? Porque como es hielo, vos tenés que saber si ella está cómoda con la temperatura o no. Claro. Entonces, mandás un mensaje de audio, lo que sea. Mirá, oiga, estoy acá, acá pasándole hielo a mi amante. ¿Vos cómo estás? ¿Con frío? Nos saca desabrigada, todo eso, viste. Claro. Ah, qué horrible lo que está diciendo. Abrigate, ponete una bufanda. Es todo chiste, Lucía. No te creas que esto es una realidad. Esto es la ficción de la tele. Es un personaje. Paso cuatro. Agregá otros productos que mejoren la estimulación sexual. Un paquete de fideos. No. Polenta un minuto. Otro, además del hielo, dice... Claro, dice productos. ¿Por qué sí? Claro. Pongo, no sé. Una palta, va, no. Azúcar limpieza, va, la palta, va. Va, va la palta. Va, loco. Así que hay que agregarle productos que mejoren la estimulación. Por ejemplo, la vecina de la esquina, que está fuertísima, que la agregamos. ¿Qué? ¿Es un gesto de buena vecindad? Perdón, perdón, Monté. Mensaje de cuca. Ah, sí. ¿A usted le pasó? ¿Experimentó con el hielo, Monté? Sí, por supuesto. ¿Y? No, no me fue muy bien. ¿No? No. ¿Qué pasó? ¿Me gustó? ¿Qué pasa? Te cogeró. Justo en este paso, viste, decía eso. Juega con el cubo de hielo en el cuerpo de tu pareja hasta llegar al deseo de realizar el acto sexual. Le pasás hielo hasta que... Bueno, ¿y? ¿Ya estás con ganas? ¿Y la pasada, viste? No, hay otra cubetera. No, no arranca, no. Se está terminando. Claro. ¿Qué está la pobre? Yo fui. ¿Viste? Yo le dije a Marta, le digo, escuchá, quedate acá, que tengo una sorpresa. Entonces le digo, quedate acá, la luz baja. Le digo, cuando yo venga, cerrá los ojos. Entonces voy para allá, saco la cubetera, la cosa, en la ladera, pa, cubetera. La cubetera, me da... Entro, así con la cubetera escondida, y cerrase los ojos, ella estaba de espalda, y ahí, ¡prá! Le vacía la cubetera. La palta. Me pegó un piñe, me dio un codazo, estaba muy lio, que se le tendría que romper. Le digo, no, no va más esto. Le digo, me pegaste. Yo, vos querías experimentar con esas cosas raras. Le dice, pero vamos a hacer al revés, entonces. Yo te hago caricias íntimas con hielo, pero yo a ti. Ah, bien, bien. Ah, pero ya hasta ahora no da para llamar a la... Donde vende hielo y pedir una barra de hielo, pues ya ponen las cosas y le digo. Claro. Te rió, Cata. Ah, gracias, Cata. Lo perdimos, salido. A vos me lo perdimos. Lo perdimos. El hielo no puede dormir. El hielo no puede dormir. Me voy con la palta. Voy a estar el... Ahora, ahora, el 9. ¿Cuándo es el 9? ¿El miércoles? En Top Pizza. Vamos a divertirnos ahí en Piramar. Buen fin de semana.